Ok, entonces voy a explicar, digamos, cómo es que se compone, o sea, cuál es la conexión entre la estadística inferencial y la producción de un artículo científico. Entonces, ¿qué es lo primero? La introducción, y por eso es que yo también quería revisar sobre todo lo de la construcción de bases de datos referenciales y cómo se localizan esas referencias. Entonces, ¿qué es lo más importante en la parte de introducción de un artículo? Lo primero que uno plantea, bueno, en primera instancia hay una pregunta, hay un interés de desarrollar más conocimiento sobre alguna temática en particular. Y de ahí yo entonces, primero, y esto es algo que hasta es un asunto de respeto y de honorabilidad hacia la historia, porque yo tengo que reconocer en primer lugar que yo no nací hace muchos años, sino que, pues, para un plano histórico, digamos, nosotros estamos viviendo muy tardíamente después de que la humanidad ha elaborado ya muchas cosas. Bueno, algunos dirían que apenas estamos empezando a vivir en este planeta. Pero bueno, ahí es una tesis que se va hacia todo lo arqueológico, hacia lo, bueno, antropológico, pero sobre todo hacia nuestra historia. Entonces, la pregunta fundamental aquí es, y que todo investigador antes de hacer una inferencia quiere manejar al 100% es qué se sabe de un tema, qué se sabe sobre la naturaleza, o qué se sabe sobre, en especial en este caso, cuando hablamos de inferencia, lo que queremos derivar es la causalidad. O sea, qué pasa en un momento determinado y qué efecto tiene después de que algo sucede en un efecto, en un momento determinado, un evento. Un evento se define como un, como podríamos decir, como un fenómeno, algo que sucede, digamos, solo simplemente hecho de despertar en la mañana ya es un evento. Ok, bueno, yo hoy, 24 de septiembre, desperté y hoy, digamos, tengo ya 39 años y tengo, bueno, otras características que podría yo contar o que puedo, digamos, describir de mí. Ahora, yo, la inferencia que acá, digamos, y por la época en la que estamos, yo quisiera profundizar bastante en eso o dialogar bastante en esto, porque para mí inferencia no es necesariamente sinónimo equivalente de adivinación, aunque tiene elementos de ese tipo, o sea, parece una proyección hacia el futuro, y porque lo que al final de cuentas, lo que yo estoy haciendo es como tratando de entender un fenómeno para ver cómo funciona, y que yo entonces pueda decir, ah, bueno, con tal nivel de certeza, tal evento puede repetirse o puede suceder en tal, en tal momento dado, en un lugar dado. Ahora, en estadística, lo que estamos haciendo es una generalización, eso es para mí lo que es inferencia, o sea, es en este momento, en el día de hoy, 24 de septiembre, decir, bueno, yo tengo certeza de que hay 13 participantes en mi clase, en este momento, ¿por qué tengo certeza de eso? Porque lo estoy viendo, porque lo estoy, ustedes están participando, y yo estoy viendo los conteos que tengo, además de que como tengo estos aparatos tecnológicos, entonces ni siquiera tengo que preocuparme por contarlos manualmente, porque ya hay un formato, digamos, tecnológico que me permite ir un poquito más rápido en ese sentido. Y acá es donde el conocer bien cómo ha funcionado o cómo se ha generado lo anterior es importante. Ahora, yo podría, ¿qué pasaría si yo dijera, bueno, solamente hay 13 estudiantes en Costa Rica? Ahí, algunos de ustedes dirían, no, Di, eso no, no necesariamente es así, porque aquí lo que está pasando es que no estamos viendo a quienes no están en la clase, pero eso no quiere decir que no estén, y aquí es donde viene el efecto inferencial, que parece como una adivinanza, pero no lo es, es simplemente una aproximación, es una estimación, o sea, yo me estoy acercando a la realidad. Y ojo que siempre acá, para mí, digamos, la estadística es como un acto de honestidad en algún sentido, porque, digamos, y acá, aunque algunos compañeros míos de matemática podrían diferir en lo que voy a decir ahorita, pero para mí la matemática, digamos, trata de ser exacta, o trata, digamos, de encontrar las funciones, pero funciones que parecieran estar cerradas. Y que de algún modo, si lo están dentro de un plano universal, más como nosotros, como seres humanos, vivimos la realidad, la vivimos con mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no nos permite observar, digamos, a los 30 mil o a los 100 mil o al millón de estudiantes, digamos, que podrían haber en este momento. Ahora, otra forma de definirlo sería, no, todas las personas que viven en Costa Rica, yo las puedo definir como estudiantes. Ah, ok, pero bueno, entonces, ¿cuántas personas hay en Costa Rica? Sería, digamos, la pregunta. ¿Cuál posibilidad material hay de que yo en un día, por ejemplo, pudiera contar a todas las personas de Costa Rica? Sería una gira increíblemente interesantísima, pero la realidad es que en un día, digamos, yo no podría contar, yo sola, digamos, no podría contarlos a todos. Entonces, como eso es una, digamos, situación que se me presenta en mi experiencia de poder entender mi realidad, entonces yo utilizo o planteo o me aseguro de tener herramientas como la estadística, digamos, para poder generar estimaciones. Entonces, entonces, de repente yo no voy a ir por todos los lugares, sino que solamente voy a ir a ciertos, a ciertos sitios. Ok, esto es, digamos, el, el, el concepto de inferencia. O sea, que yo tengo, yo empiezo a conocer, entonces empiezo a contar desde mi cercanía para poder ir entendiendo poco a poco mi realidad en general. Entonces, como yo quiero entender esa realidad general, entonces yo voy a hacer una pregunta y voy a decir, ok, me voy a especificar primero en esta pregunta y esta ha sido una estrategia de la ciencia. Separar, fragmentar el conocimiento porque en un, en una primera instancia no era posible hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, empecemos por partes. Hasta llegar, decir al día de hoy y al día de hoy se ha producido cualquier cantidad de, de información y ustedes saben que en el, en este mismo momento en el que mientras yo estoy hablando se están publicando artículos, se están recolectando datos, están sucediendo un montón de cosas a nivel, a nivel mundial. Entonces, lo que yo primero quiero antes de hacer una inferencia es conocer bien el tema, qué se sabe del tema y qué se sabe del tema debería de estar publicado. No necesariamente todo está publicado porque no necesariamente todo el conocimiento está dado de, 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 al, al mismo tiempo, pero sí hay una gran tarea que revisar de lo que se ha publicado anteriormente. Una vez realizado esto, entonces yo hago una síntesis, una narrativa de cómo se ha respondido a la pregunta de investigación que yo tengo en relación a la evidencia que, digamos, logré identificar. ¿Qué son valores importantes acá? Que yo me haya asegurado, o sea, si yo voy a dar una tesis de qué se sabe del tema, pues tengo que haberme asegurado, ojalá de haber revisado el 100% de todas las evidencias que hay relacionadas con esto. Que puede ser una parte del tema que puede ser una parte del tema que no se haya estudiado nunca, eso puede también darse, y de hecho esto es algo muy normal, aunque no sea tan normal en la época en la que estamos viviendo, porque en realidad hay mucha información. Entonces acá ustedes y yo tenemos una tarea gigantesca en ponernos al día, por eso hay, hay, hay que leer muchísimo para poder estar al día con, con todo lo que se sabe y poder tener claridad en la, en la realidad que tenemos. Ok, eso es lo primero. ¿Qué sigue? El planteamiento del método. ¿Qué método yo voy a utilizar? Y acá es donde viene ya esencialmente la escogencia de la, digamos, la ruta analítica que se va a emprender. Entonces, viene una especificación de la, digamos, del modelo analítico que yo quiero obtener. Entonces, por ejemplo, si mi pregunta es, bueno, cómo, cómo hacer que una red tenga, no sé, cinco millones de usuarios y que se pueda conversar con esto, con ellos, este, bueno, ahí yo tendría que hacer todo el experimento, ¿verdad? De tener el canal, de ir observando cómo, cómo va creciendo, cómo, 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 cómo se va desarrollando todo eso y entonces, digamos que ahí yo podría tener varias preguntas. Entonces, al tener clara la pregunta, voy a tener claro el método. Ok, el método sería, voy a plantear una observación durante todo un año en el que voy a hacer, decir, voy a hacer una cápsula de información por día y no sé, voy a publicar una, una fotografía con una frase de algún autor todos los días en Instagram. Y entonces, a partir de ahí, todos los días voy a valorar la estadística de cuántas personas ven, ven la, la fotografía y este, y cuántos likes le dan, qué sé yo, solamente esas dos variables y todas esas dos variables las voy a recolectar durante todo el año. Esa es mi método. Esa es mi método. Eso es lo que yo voy a hacer, es lo que voy a, y lo digo a priori, qué voy a hacer, qué voy a observar, yo voy a poner atención a esto, esto y esto, y lo voy a observar durante un día, durante un minuto, o durante una semana, o durante todo un año, o durante el resto de mi vida. Y entonces, la forma científica es simplemente recolectar el dato de manera sistemática, o sea, sistemática es de la manera en que yo lo, lo planteé en el principio, me voy a, a aferrar a eso y a estar fiel ahí todos los días, a escribir mi frase y a publicarla, y a subirla en, en Instagram, o a subirla en, en algún otro lado. Y ahí entonces, bueno, que un día no, no pude hacerlo, ah, bueno, ese día, digamos, en la bitácora, en el registro, aparece que, este, ese día no hubo publicación, pero entonces otras personas sucedieron otras cosas, este, le dieron más likes a otros, o, o no sé, este, o de repente ese día un montón de personas salieron, salieron del, del grupo, y entonces uno dice, ah, ah, pero qué raro, y entonces vuelve a ver, y, ah, no, es que ese día no hubo publicación, y entonces, este, no sé, algo pasó. Entonces, acá, eso es lo que ya yo voy obteniendo como mis resultados, cuando, en el momento en el que yo empiezo a hacer, decir, bueno, voy a observar los 365 días del año, en el momento en el que yo recolecto el primer día, ya empiezo a tener datos. Ese dato ya yo lo puedo empezar a analizar, pero teniendo en cuenta que hasta que no tenga toda la perspectiva, o sea, yo cumplirme a mí misma de que tenía que observar hasta, hasta el 365 día, y ahí entonces hago un análisis hacia atrás, y entonces veo, ah, bueno, en promedio tuve, eh, tantos likes, eh, eh, por día, o en promedio, eh, se inscribieron tantas personas por día, eh, y cada mes tuve una pérdida de personas de tanto, 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 ah, voy a hacer una encuesta en estas personas que salieron para entender mejor por qué salieron, o voy a hacer una encuesta en las personas que están para saber, este, por qué, por qué siguen, eh, interesadas en el, en el, en el grupo, o en la dinámica que se está generando. Ok, entonces, ahí yo, eh, donde surgen esas preguntas de voy a entender por qué salieron, o voy a entender por qué, eh, se quedaron, o algo así, entonces es lo que empiezan a generar mis variables, y esas variables, entonces yo las especifico en los métodos, ok, voy a observar de esta manera, y voy a contar tales características. Después, eh, de, de que yo definiera todo esto, voy a definir, ok, bueno, mis datos, entonces, van a conformar, eh, eh, van a ser conformados a partir de las preguntas que le voy a hacer a los usuarios, y entonces, yo además, eh, de las preguntas que les hago a los usuarios, yo ya tengo un registro de los usuarios, y sé cuántos años tienen, además sé cuáles libros han sacado, y cuántas veces han venido a la biblioteca. Y entonces, este, yo voy a observar eso en función de ver, este, cómo mejorar mis, mis, eh, aportes informacionales dentro y fuera de la, de la biblioteca. Y ahí yo defino el, 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 el método. La parte de análisis estadístico se define ahí, entonces, esta es la parte sobre la que vamos a profundizar muchísimo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, si estamos haciendo, eh, una encuesta de un día, y yo quiero ver si en un día, este, si las mujeres participaron más que los hombres. Entonces, bueno, ah, el día de hoy voy a ver, eh, en el chat, eh, cuántas mujeres participaron, y cuántos hombres participaron. Y entonces, hago una comparación entre esos grupos, y veo a ver si, eh, realmente fue significativamente más grande uno que el otro, o si son iguales. Y ahí ya construí un contraste de hipótesis, de la manera más sencilla, comparando solamente dos, dos grupos. Entonces, ¿qué otra técnica yo podría decir en la parte de análisis estadístico que voy a, a necesitar? Bueno, de repente no todas las variables son, eh, tienen, digamos, dos, dos, dos formatos, dos, este, respuestas. Sino que pueden haber otras muchas, eh, formas, eh, necesidades de preguntarse. Eh, qué sé yo, en lugar de tener solamente dos, este, tengo, digamos, eh, bueno, tres categorías. Y quiero ver si, este, las personas consumen más el libro físico, o si descargan el libro, o, eh, la otra opción que podría ser, este, si piden el libro para, para llevar. Entonces, yo quiero ver, eh, digamos, ya ahí empiezo a tener una mayor complejidad, porque ya, ya no tengo dos grupos, sino que tengo tres. Y esto, digamos, puede ser infinito, ¿verdad? Hasta, hasta, el más allá que nosotros podamos imaginar, en relación de cuántas categorías podríamos tener, y que, cuando ya empezamos a tener, incluso más de tres, las preguntas son, ¿cuál es la prioridad? O sea, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es lo que tenemos que atender en, en primera instancia? O bien, este, ¿cuál? Si todas son iguales, si todas, si hay alguna que es diferente, si todas son diferentes, que esto sería como una excepcionalidad. Esto tal vez sucede más que todo en, 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 bueno, ni siquiera en genética, pero en genética, eh, puede, lo que sucede es que hay demasiada información, hay demasiada cantidad de información por persona. Entonces, eh, hay muchos, hay muchos grupos, eh, que hay que, que, digamos, contrastar, y aquí, entonces, vienen, eh, formas ya más complejas, digamos, como matriciales, en que se encargan de hacer múltiples, múltiples comparaciones, dependiendo del nivel de la pregunta. Dime. Sí. Quiero, quiero una galleta. Ya, ya vamos a hacer un break. Está bien. Ok, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece todo esto? Ya le va quedando más, más claro lo que estamos haciendo. Sí, profe, ya está más clara las cosas. Y a Sandra, para el, eh, le quedó más claro, digamos, lo del diseño gráfico y visualización. Sí. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de hecho, acá, vean que llevo dos, sería introducción, métodos, y son, eh, cuatro partes de un artículo. Entonces, introducción, métodos, la otra, los resultados, y la otra es, es como la interpretación, o la discusión, o la, o la conclusión. El diseño gráfico, eh, entra con mayor preponderancia en la parte de resultados. Acá entra en juego, bueno, en la parte de resultados hay una narrativa descriptiva de decir, bueno, eh, hay, en esta biblioteca, hay tantos usuarios, tantos usuarios, eh, tienen edades, eh, o, o los usuarios tienen edades promedio de tanto. Además, este, hay tantas mujeres, hay tantos hombres, hay tantos que son estudiantes, otros, eh, son, eh, trabajadores, eh, no sé, funcionarios públicos, eh, y así. Entonces, hasta que hay una parte, digamos, textual en la que yo voy diciendo, ok, estos todos mis datos, esto fue lo que sucedió. Después de haber hecho toda la observación, por ejemplo, la observación de 365 días, observé, eh, que mi canal subió de, de tanto a tanto en usuarios. Entonces, ahí tengo una serie temporal, eh, además, puedo, eh, ver diferentes características entre, entre todos ellos. Y, este, digamos, se hace toda una narrativa textual. También hay cuadros. Los cuadros ya no son tan usados, pero cuando hay mucha, digamos, cuando son encuestas, eh, muy grandes, tienden a usarse los cuadros como una forma de repositar el, el, la información. O sea, de, de que si alguien la necesita en, en, de forma numérica, digamos, tenga, eh, eso ahí. Esto sobre todo es para, para consumidores de, de información más técnica. Sin embargo, el cuadro como tal también tiene una propuesta gráfica. Y, este, hay, 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 digamos, todo un manejo del color, eh, y de las líneas. No se utilizan necesariamente líneas verticales porque la idea es una sensación de horizontalidad de que la información puede, puede continuar. O sea, digamos que yo valore la edad de los, de los usuarios, eh, no es necesariamente la única variable que yo podría observar de los usuarios, sino que hay miles de cosas hasta, digamos, hasta su, su, su genética, digamos, podría, podría, este, preguntarles. Bueno, ¿para qué una biblioteca preguntaría por la genética? Esto tal vez sería un biobanco o, o tal vez, este, un museo o, o, o muchas otras formas, digamos, en, en que cada pieza, digamos, puede tener exagerada cantidad de información. Eh, y, este, la otra es la figura. Eh, la figura aquí, digamos, que es ya una propuesta más visual, ¿verdad? Eh, que es, bueno, si se utilizan barras o si se utilizan pictogramas, que son como los que están saliendo más, porque son como más fáciles de entender. Eh, acá creo que puede haber, sería muy, muy, muy bonito tener una propuesta gráfica, digamos, de los íconos. Eh, lo que hablé, digamos, por ejemplo, del color rosado, bueno, pero también se puede hacer con respecto a, a cómo representar un usuario de una biblioteca, cómo representar, eh, cómo representar, eh, los libros, cómo representar, por ejemplo, el agua, cómo representar los alimentos, eh, o elementos que son, digamos, de las características de cada uno de los, eh, de los equipos y de los intereses, digamos, de investigación que están planteando cada uno. Eh, la otra es que, digamos, estas mismas figuras pueden tener, este, una dinámica. Entonces, acá entramos en lo que son dashboards, eh, o, eh, figuras que son alimentadas en tiempo real, y, digamos, hay programación que, con, cada vez que entran datos, se actualiza, y entonces la, la figura cambia. Eh, y se van generando, digamos, formas visuales, eh, para, para lograrlo. Y, este, bueno, ya, incluso todo el tema de, de, de instalaciones, no sé si conocen este concepto de las artes, de la, la instalación. Han, 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 han visto una instalación, o han, o han, o han, saben de qué me estoy, a qué estoy refiriéndome. De mi parte, no. Una instalación. Bueno, ahora en los museos, en los museos, digamos, bueno, está el performance, ¿saben qué es el performance? Yo no. No, tampoco. No hay, no hay nadie de, de, de esas, de esas artes. Bueno, digamos que en artes están, por ejemplo, están los dibujos, están las pinturas, están las esculturas, eh, está la cerámica, eh, están las artes dramáticas, o, 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 el teatro, o las artes escénicas. También, ¿qué más? Eh, y ahí, bueno, ahora hay propuestas, ya con el tema tecnológico, eh, bueno, una fusión entre el museo y, y el, y las artes escénicas es, por ejemplo, el performance. El performance es, como por el lado de las artes escénicas, pero son propuestas, digamos, tienden a ser, sobre todo, políticas, ¿verdad? Son, son acciones que se hacen en un determinado momento como para producir, eh, un mensaje. Entonces, digamos, en Costa Rica, las que yo recuerdo, por ejemplo, una vez hubo, eh, unas muchachas, eh, un grupo de estudiantes, eh, de artes dramáticas que, digamos, fueron a, 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 como a, es que no sé, creo que esto fue hace como varios años. No sé si ustedes recuerdan la noticia, pero ellas, digamos, lo que hicieron fue que, eh, en medio de la lluvia se desnudaron y como que algo, algo, algo hicieron, algo pidieron, pero la idea era como llamar la atención. Y esto salió por todos los medios, entrevistaron al director de artes dramáticas, eh, y digamos que fue todo una, un evento que a eso se le llama performance porque es, digamos, como tienden a ser muy, muy agudos, muy críticos. Otro performance que se ha hecho es una vez, bueno, este creo que fue más reciente, creo que este fue el año pasado, no sé si ustedes recuerdan porque esto ya sucedió cuando estábamos en cuarentena. Pero hubo un día en el que la fuente de la hispanidad del agua empezó a salir roja, se piñó de, de rojo, y nadie sabía por qué, y entonces el AIA decía que era que seguramente lo habían contaminado, eh, y, y bueno, bueno, la cosa es que era todo un acto para, para recordar, eh, un evento, eh, de crítica. Ajá. Eh, no era que me dio esa. Ah, ya voy, cierto. Entonces, ya voy, déjame un segundo, porfa. Entonces, bueno, esos son como los performance. Performance es algo incluso, o sea, es como, como una propuesta teatral que tiene mucha crítica, digamos, tiene toda una síntesis de, de información detrás de esto, y tienden a ser públicos, o tienden a, a hacerse propuestas en museos, pero los, digamos, los que hacen performance así más son tal vez como un museo como el que está en Nueva York, el Guggenheim, y, y así. Y la instalación, la instalación es, se va, digamos, al tema de la ingeniería eléctrica. Entonces, la instalación, bueno, también está la instalación que es, este, una instalación humana, digamos, que sería, es decir, como una coreografía, o así, un montón de personas que se mueven de manera sincrónica, o que hacen alguna gestión, pero que es, es un colectivo. La otra forma de verlo es porque, de, de hecho, digamos, hay, bueno, no sé, voy a, voy a buscar alguna foto, algo así, o como que, digamos, tenemos, eh, bueno, otra instalación sencilla es que, digamos, como, que a partir de material de reciclaje, hacen, eh, todo un corazón gigante, o hacen, este, eh, no sé, una recreación, pero a partir de piezas pequeñitas. Entonces, ponen, pegan, eh, como decir en mi pared, digamos, que cada uno de estos fuera, eh, una grulla, eh, de origami. Entonces, yo hago como miles de, de grullas de origami, entonces, las cuelgo de cierta manera, que genero como toda una figura, pero que está hecha por, por cosas pequeñitas. La que tiene eléctrica instalada, digamos, a veces son instalaciones que, por ejemplo, que uno se pone al frente y entonces tiene, eh, alguna dinámica, o prende alguna luz, o, o da algún mensaje, o hace algo. Entonces, esa es la idea de, de una instalación, o, o, al final la instalación para mí es como todo, eh, un proceso experiencial, eh, que se vive, digamos, eh, en, en un evento, en un momento dado. Eh, ahora, esto se los quería plantear porque de algún modo nosotros estamos, eh, generando una estrategia de divulgación o visualización que compone toda una instalación en el que cada uno de ustedes, con sus trabajos, eh, con sus trabajos, eh, individuales, está aportando a todo eso. Ahora, la estrategia que estamos organizando, que estamos consolidando el día de hoy, sobre todo, es la de, eh, poder trabajar en equipo, y entonces, en el curso, cada uno de nosotros tiene un aporte, pero también está apoyando a otro equipo para poder consolidar un, un, un todo. Entonces, bueno, elementos que hay que pensar, por ejemplo, en el canal audiovisual, es tener incluso un, un, un video de introducción, algo que explique qué es lo que se va a ver ahí. Es importante, eh, hacer listas, eh, organizar la información, decir, bueno, qué fue del semestre pasado, cómo, cómo es que se narra todo esto, ¿verdad? O sea, tendría, hay una forma, no, de poder leer el, el canal sin yo tener que estar viendo en específico cada uno de los, de los, de los videos. O qué es, cómo puedo organizar el canal de manera tal que me invita a, a revisar más lo que hay en, en cada video. Eh, y acá también entra, digamos, la propuesta, eh, de presentación, ¿verdad? Bueno, o sea, hasta, digamos, las, las palabras, la, la, la entonación que se hace, eh, eh, cómo se editan los videos, si va a haber una introducción al principio, si, si van a haber referencias, o si va a haber un video que tiene todas las referencias, o cómo se haría esto. Eh, entonces, ahí, básicamente, en cada equipo tienen, como, integrado, es decir, un reto de, de investigación que es a nivel administrativo, eh, pero que es fundamental también verlo como una fuente de, de datos, ¿verdad? Entonces, ahí, vamos a, a ver esto. Para el plan de manejo de datos, ahí también les voy a compartir algunos documentos que estos los voy a estar, eh, subiendo en, en mediación virtual en, en, en estos días. Y ahí, este, también pueden ver, eh, el nivel de detalle que se puede manejar con esto, porque, digamos, yo puedo tener en cada categoría un, un código, eh, hacer, eh, toda una taxonomía de, de las investigaciones que estoy haciendo, eh, entre otros datos que, digamos, son como datos del dato, que estaríamos hablando del metadato. Ok, ok, que más, que más, eh, necesitamos revisar el día de hoy. Mamá, mamá, es que no, por qué no, por qué no, por qué no vienes a, a decirme a la galleta. una pregunta bueno, lo de la parte de búsqueda y esto todos lo tienen claro el manejo de Sotero y Mendeley y todo esto o alguno tiene preguntas ahí yo tenía preguntas con lo de Sotero o Mendeley ahí bueno, tenemos que agregar todas las fuentes que utilizamos para hacer el documento escrito supongo sí es que bueno, también en la parte de mediación hay como varios espacios para subir las partes pero yo lo hice todo en un solo documento no sé si tengo que dividirlo y subirlo en cada parte o lo dejo en un solo documento si digamos está el enlace al video y todo está en el mismo documento eso puede quedarse así, lo importante ahí es que también digamos está el insumo para el canal y para para todo para que digamos lo que yo quisiera ver ahora es bueno, ver todo lo que ustedes entregaron al día de ayer bueno, cómo cómo se ve en el canal y cómo se ve en el blog y cómo se ve en el en el repositorio entonces podemos hacer un break de unos de unos 10 minutos para ir a atender menesteres de galletas y ya 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 vuelvo yo no sé si tienen ustedes vamos a ver quiero hacerles un este es Sotero bueno, esta es mi biblioteca de Sotero entonces para mí lo que después de lo que les expliqué por ejemplo de lo que antes de plantear una pregunta de investigación o cuando uno plantea una pregunta de investigación uno se tiene que asegurar de que tiene acceso o sea de que sabe lo que se tiene que saber del tema entonces la idea es que ustedes empiecen a manejar su propia biblioteca de referencias entonces este acá puede ser que digamos ustedes tengan su su referencia puede ser que si si la hicieron digamos la base de datos después en el mismo texto pueden sacar una fotografía y me la me la ponen ahí o me mandan un enlace digamos pueden sacar una fotografía y ponen las referencias que tienen ahí también pueden adjuntarla como un archivo y compartirme las las referencias la idea de que se compartan las referencias es porque cada uno de ustedes hizo una colección de información con respecto a cada uno de los de los temas que hay ahí entonces acá viene el el trabajo de del equipo de de Juan Carlos y de Marjorie creo que es la otra que está en el plan de manejo de datos es de ok cómo ponemos disponibles estas bases de datos referenciales para para todos los estudiantes y que estén digamos disponibles para sí para cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes incluso pueda utilizarlos como referencias en sus en sus en sus documentos entonces puede haber una una biblioteca un sotero centralizado que tiene todas las bases las bases de datos tal vez organizadas de esta manera si ustedes ven sotero incluso se tiene una forma virtual de compartir referencias y compartir entonces este es el trabajo del equipo de manejo de datos para tener disponibles para todos los demás compañeros este tipo de información en el repositorio digamos están guardados ahí ahora como nos aseguramos de que estén todos que estén todos en el mismo formato y que estén además disponibles para 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 cada uno de ustedes entonces aquí puede haber un trabajo digamos de diseño de base de datos que integra a todos o que por lo menos hay un hay una hay un resumen de todas las de todos los listados de bases de datos que hay ahí entonces esta es la idea con con Sotero entonces para esa tarea este bueno si a nivel individual cada uno de ustedes en el en el texto que me mandaron ahí está la información todo bien el punto es que también debe estar integrado o debe estar reflejado en la base de datos ya el 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 archivo digamos como tal entonces si lo si este digamos si la suben ahí también ya estaría o sea facilita el trabajo también de los compañeros de manejo de datos porque entonces yo simplemente les paso les paso esos archivos y ahí entonces estaría estaríamos facilitando el trabajo dudas de mi parte no está bien Juan Carlos ahora le queda le queda más claro pues sí un poquito ok digamos con esto de Sotero es que no sé me me dígame esto lo debo usar para lo que para lo que vamos a hacer en equipo o lo que hicimos en la tarea es es ambos es digamos es ambos porque digamos la idea es que lo que estamos haciendo en la clase virtual es haciendo o sea haciendo especificaciones de los conceptos de probabilidad que vamos a utilizar durante el curso entonces en este momento vamos a empezar a especificar tanto la primera parte digamos la introducción del artículo de cada uno como la parte de métodos entonces para que todos tengamos buenos insumos y podamos redactar una buena compilación metodológica para cada uno de los textos de ustedes entonces ahí digamos que todos nos ayudamos buscando una parte del gran acervo científico que hay por ejemplo de probabilidad de variable aleatoria de todo lo que puede uno encontrarse ahí pero cada uno de ustedes ya curó una información que vamos a utilizar para referenciar el trabajo metodológico que vamos a hacer en la parte del artículo científico entonces acá digamos de la parte suya digamos creo que lo que nos tocaría resolver es cómo sería la conexión con cada uno verdad entonces hay ustedes incluso en el listado que esto es parte de lo que quería curar ahora es los equipos quién está en cada equipo y cuáles son los conceptos que tienen entonces esa es como su base de datos inicial es la base de datos de todos a partir de ahí iniciamos entonces ok bueno de cada uno de estos en su caso usted tiene que preocuparse por acceder a las bases de datos o asegurarse de que esa base de datos está completa verdad entonces ahí usted va a estar trabajando y bueno con Marjorie también y está Alberto en la parte del repositorio entonces Alberto digamos se está preocupando porque todo esté registrado en el en el mismo drive pero también está en el en el en el de mediación virtual entonces si si todos llenamos los los campos entonces bueno en el trabajo de de Juan Carlos y de Marjorie viene un esquema ok nosotros recibimos las bases de datos de cada uno y entonces tenemos un listado de todas las bases de datos que tenemos que tener y en la plataforma que que ustedes elijan o ya aquí digamos puede ser el mismo blog o puede ser no sé si hay bueno también puede ser una especie de github no sé si han utilizado github que github tiene este digamos es para el tema de repositorios y repositorios técnicos es es bastante bueno y tiene un una forma de conectarse con R entonces si nosotros vamos construyendo todo ahí el drive también funciona bien y el otro que funciona también bien es el Dropbox pero también pueden haber y acá es donde viene la parte investigativa es que otro tipo de digamos disponibilidad informática puede haber para manejar diferentes repositorios de bases de datos y que permita a todos tener acceso a estas bases de datos que ya están curadas entonces cuando nosotros vayamos ya a empezar a escribir la introducción cada quien va a volver a generar otra biblioteca pero ya del tema en específico y al mismo tiempo va a tener ya las bases de datos referenciales listas para poder obtener referencias y lectura sobre los métodos que van a especificar cada uno de los de los artículos entonces su el trabajo en el de manejo de datos el de Juan Carlos y el de Marjorie es asegurarse que los datos estén servidos que los datos estén ahí la otra parte del trabajo digamos sería en función de la aplicación del instrumento de medición que vamos a compartir con todos los estudiantes y que hay una entrada de datos entonces bueno que llegaron tantas encuestas que ya se que hay un Excel digamos en el que se va registrando todo toda la información pero esa información digamos se reposita o se se lleva al repositorio de base de datos ya numéricos entonces esos valores numéricos son los que ustedes se van a encargar de preparar para que estén disponibles para para el análisis entonces que aquí sería digamos como ponerlos todos en un solo en un solo conjunto para que estén disponibles para para todos entonces el ejercicio lo hacemos dos veces una es ahora con los las temáticas de las las claves las palabras claves de las de la clase invertida y el otro es en función de el artículo científico que cada que cada uno tiene entonces ahí digamos que hay cuatro como decir cuatro cuatro niveles que sería digamos la parte de antecedentes de cada uno la parte metodológica que es la que estamos formando ahorita y la parte digamos de resultados de cada uno y la presentación eso digamos serían como 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 los tres niveles que hay en la base de datos ahora ustedes también pueden idear formas eficientes para manejar y para hacer este flujo y para digamos tener más claridad en cómo en cómo compartimos los datos de cada uno acá lo importante es porque no necesariamente digamos qué sé yo o sea cada uno investigó palabras diferentes entonces cómo nos aseguramos de que todo lo que hizo todos cada uno esté disponible para para todos más claro o más preguntas o más confundido más bien yo ahí lo que de lo que creo es que sería bueno comenzar a ver los datos para ver digamos para verlo ya no tan abstracto sino ya con algo ajá cuáles son los datos digo yo que ya cuando comiencen a fluir los datos y ya tengamos digamos una referencia ya puede decir ah sí mira los datos son tales entonces te puedo utilizar tal programa ok ok cuáles son los datos cuáles datos tenemos ahorita bueno los que usted mencionó de todos los compañeros que han hecho la clave invertida pero yo no tengo ningún dato cuáles son los datos vamos a ver esto es importante para todos cómo se define un dato de hecho parte de la lectura que les voy a dar es esa la epistemología de un dato pero antes de irnos a la lectura qué es un dato qué es un dato es una información un dato es información sobre un hecho ajá entonces qué datos qué datos tenemos ya ahora antes cómo recolectamos los datos o cómo obtenemos los datos sin saber sin necesidad de saber cuál cuál dato recolectar puede ser por observación ajá por observación entonces para poder hacer la observación qué hay que hacer después tener una una referencia saber qué voy a observar haberse hecho la pregunta primero ajá y para observar lo que hace uno para poder conocer para poder observar qué hace pues no no sé digamos yo digo ok yo quiero observar un árbol en Guanacaste que es el árbol de Guanacaste pero quiero ir a observarlo en Guanacaste pues yo estoy acá en Curriabat tengo que ir a Guanacaste exacto entonces yo primero digamos está bien lo que usted dijo en el sentido de que yo yo primero me hago un interés yo primero me hago una pregunta ay cómo será un árbol de Guanacaste qué características tendrá yo ni siquiera sé qué datos voy a recolectar pero yo sé qué quiero recolectar quiero observar un árbol en este caso el dato digamos es un dato imaginado o sea qué qué es qué es un árbol entonces el árbol en este caso juega como un objeto de estudio el dato sería desde la misma definición del objeto de estudio entonces el árbol como tal es un dato o que yo quiera observar un árbol es un dato entonces digamos desde desde que le pongo atención verdad quién está observando en este caso digamos yo o vos o ustedes entonces bueno nosotros vamos a ir a observar el árbol entonces acá hay diferentes niveles de datos están desde los observadores bueno quiénes son los que van a ir a observar los datos que en este caso sería el árbol y qué datos se van a recolectar del árbol solamente ir a ver dónde está entonces bueno en observación para recolectar el dato para poder yo saber puedo tener dos opciones o me lo imagino todo que esto digamos es un poco lo que se hace en arqueología digamos yo pero siempre hay una observación yo voy a ver la otra es yo voy a ir a ver entonces tengo que movilizarme tengo que ir y tengo que tener de algún modo una experiencia esto por eso es que se llaman experimentos aunque uno está haciendo observación en realidad es un experimento yo estoy yendo a experimentar el árbol entonces cómo lo puedo experimentar bueno lo puedo experimentar a través de los sentidos o sea lo puedo tocar lo puedo oír puedo leer puedo simplemente estar ahí y respirar o puedo no sé empezar a hacer telepatía con el árbol también puede ser no sé a ver qué sale o puedo sacarle también puedo sacar muestras de la corteza e ir a analizarlas entonces acá es donde vienen digamos como las separaciones de la observación digamos científica y la no científica entonces digamos la científica marca una utilización de la herramienta y sobre todo la sistematización entonces en el momento en el que yo empiezo a escribir para recordar lo que observé y que además yo fui y vi y estuve presencialmente y entonces doy confianza de que lo que estoy observando y de que lo que estoy comunicando es algo real es algo que viví no necesariamente me lo estoy inventando como en el caso digamos tal vez en el que yo no voy a ver el árbol y simplemente digo no es que los árboles son así son azah y todo eso pero yo ahí lo que estoy haciendo es elaborando solamente mi imaginación cuando yo voy a observar el árbol hago un contraste entre mi imaginación y la experiencia del árbol ahora yo cuando voy a ver puedo decir ah sí es que yo vi que un pájaro este hizo un mío en el árbol ok pero no saqué ni una foto no hice notas de nada entonces después de que pasa un tiempo yo ah sí yo vi este no sé unos tres pájaros que hicieron un mío en el árbol entonces ya aquí modifiqué la historia entonces por eso es importante registrar porque ya cuando yo yo le agrego cosas ya yo estoy interpretando y entonces por eso es importante digamos la guía de cómo se construyó ese dato para entonces después alguien más lee esa pieza verdad y dice ah bueno resulta que un grupo de estudiantes fueron a Guanacaste e hicieron toda una valoración del árbol además de verlo y observarlo y tener una experiencia a nivel sensorial también utilizaron instrumentos como decir microscopios o tomaron muestras de las hojas hicieron unos dibujos de las hojas entonces acá viene la información que es importante para ustedes ¿qué es un dato? son todas las anteriores desde las fotografías que yo tomo desde los relatos de mis experiencias en función de la investigación hasta quienes fuimos a la investigación cuál era la temperatura del día en ese momento los instrumentos que voy a utilizar para hacer diferentes análisis y además los resultados de esos análisis la cómo codifique yo la muestra entonces si se van dando cuenta los datos tienen múltiples formas desde un valor numérico digamos que que eso es en un momento en el que ya yo ya fui al campo hice una pregunta entonces yo bueno yo qué sé yo no era un árbol sino que era un bosque lo que yo quería analizar entonces bueno resulta que este saqué muestras de todo el bosque porque yo lo que quería era contabilizar cuántas cuántos árboles había en ese bosque yo quería hacer un inventario forestal de de un parque nacional entonces bueno aquí yo voy a observar voy a ver y me baso en variables que ya están medidas como bueno tal vez el área de protección el área del parque y entonces empiezo a utilizar estrategias de estimación para contabilizar los árboles pero de una manera que yo pueda estimar y no necesariamente ir uno por uno porque tal vez me tomaría mucho tiempo entonces decir bueno yo voy a hacer unos transectos y voy a en esos transectos voy a contar todos los árboles y después voy a hacer como un mapeo donde ya integro todos los transectos que yo haya elaborado y ahí entonces ya saco digamos los valores numéricos entonces yo tengo varias variables entonces yo tengo bueno ok uy saqué 15 fotografías que corresponden a 15 transectos entonces ya ahí yo guardo ese dato ahí es ya yo empiezo a elaborar mi base de datos pero mi base de datos tiene es una integración de muchas bases de datos esas bases esos otros elementos bueno yo tengo esas fotografías de esas fotografías cuando es análisis por fotografías entonces yo de cada fotografía luego me las tengo que llevar al laboratorio y en cada una voy a contar los árboles o lo hago por no sé por sistemas del color o por otras estrategias digamos pixeles o por otras cosas que ya ahí empieza digamos como la elaboración técnica de la de la investigación y qué tan específico tengo yo que tener mis variables en la base de datos entonces bueno de ahí yo digo bueno cada fotografía yo voy a ver el porcentaje de verde que tiene respecto al nivel de pixeles que tiene la fotografía yo voy a ver el porcentaje de verde que tiene cada fotografía y aquí es donde empiezan los datos numéricos entonces como yo llego a esto ese es el trabajo del flujo de datos ok yo primero voy a ir a hacerme la pregunta ok tenemos estas preguntas están estas referencias además de esas referencias están estas formas de recolectar los datos están estos instrumentos además yo necesito sacar fotografías y además de fotografías necesito sacar audios y además de audios tengo necesito una cinta meta para medir la decir la circunferencia del árbol y además este voy a a sacar una muestra digamos de la corteza para analizarla y ver qué componentes químicos bioquímicos tiene en la corteza del árbol o voy a sacar una medición de las raíces o voy a hacer ya diferentes elementos entonces me explico un plano es la pregunta que yo tengo y qué información tengo ese es uno de los datos que yo primero necesito saber luego cómo vamos a hacer la medición qué datos vamos a recolectar ahí ahí yo tengo que prepensarlos usted ahí tiene toda la razón yo tengo que prepensar primero cuáles son los datos que voy a a recolectar la otra forma de recolectar digamos que siempre estamos haciendo una pregunta en el caso del árbol digamos que el árbol también le estamos haciendo una pregunta lo que pasa es que el árbol no responde como responde un ser humano al árbol hay que preguntarle por maneras indirectas o digamos porque lo contamos lo observamos y al final el árbol cuenta la historia pero es a través de nosotros cuando nosotros estamos entrevistando a una persona un ser humano esa persona si nos va a contestar directamente y nos va a decir bueno ok entonces en el caso de nosotros es bueno vamos a tenemos los dos planos de lo que cada estudiante está trabajando o sea que ya ahí hay una estadística porque no es solamente un estudiante que está llevando el curso sino que hay por lo menos 13 14 perspectivas distintas que están siendo combinadas o sintetizadas o promediadas dentro de este curso después de ahí viene ok lo que los datos que ocupa cada uno de ellos para elaborar la la información entonces aquí es donde digamos se ven los diferentes planos de datos cada uno es posible que digamos que por ejemplo bueno cuánto cuestan las frutas y las verduras por lo menos va a necesitar dos variables una es el valor pero también la cantidad por el valor entonces bueno que dos papas o que un kilo de papas vale 1500 colones o las papas se venden por unidad entonces cada papa vale 500 colones bueno o cada papa vale 100 colones cómo cómo es que esto este dependiendo del objeto de estudio esto es lo que va a variar ahí es donde viene el trabajo abstracto de del manejo de los datos o sea es pensar cómo se va a registrar toda la información que fluye en en un espacio cognitivo como estos que está muy bien representado por la biblioteca la biblioteca tiene es todo un ciclo cognitivo o sea yo voy y le pregunto a la biblioteca por alguna pregunta que tengo en especial que se sabe acerca de algún tema voy entro extraigo tengo que navegar entre toda la información que está en la biblioteca extraigo lo que me es más importante esto lo pongo en una base de datos y lo empiezo a releer a analizar de una manera que después la voy a divulgar con una cierta gráfica con una cierta narrativa y la voy a divulgar de cierta manera ahora sí más claro sí sí señor cuénteme entonces qué quiere hacer no pues usted está hablando básicamente del método científico entonces digamos aquí lo que lo que insisto es que lo que yo quisiera ver es entonces datos qué datos tengo para poder comenzar a decir ok bueno voy a comenzar a coleccionar los voy a poner en algún lado ok los datos que usted tiene ya son los trabajos de los estudiantes las bases de datos de las referencias también están las las figuras o las las dinámicas que cada uno haya hecho los videos que cada uno hizo pero sobre todo digamos aquí usted tiene que que también en especial decirlo con con Marjorie verdad ver cómo cómo lo quieren construir qué propuesta quieren hacer ustedes este porque también está la mediación virtual que se está registrando todo ahí para efectos de cumplimiento del curso y también está el repositorio que ese es el que les dije yo que ese es como el seguro de vida de ustedes con respecto al curso porque ahí ustedes están grabando la memoria entonces si por alguna razón algo no se registró en mediación virtual debería de estar ahí entonces ah bueno profesora pero es que yo si lo entregué en el repositorio si está ah ok pura vía y pero también digamos está bueno cómo quieren ustedes diseñar el flujo de datos a qué le van a poner principal atención o sea acá lo importante es en función de maximizar el trabajo investigativo que tenemos cada uno entonces de los datos que ya se han recolectado los que yo veo más más complejos son los de las bases de datos referenciales porque es un dato compuesto a qué me refiero que cada uno tiene una base de datos entonces estamos hablando de 13 bases de datos distintas que deberían de tener cada uno información organizada curada de acuerdo a las palabras clave que cada uno tiene entonces de ahí solamente por ejemplo generar una página donde tengan con facilidad el acceso a cada uno de estas referencias ya empezamos el registro una manera de verlo que es la manera en la que yo quisiera que lográramos es la exhaustividad o sea el manejo de datos hace una revisión y monitoreo de todo el inventario de datos bueno ya vengo voy a ir a traer una galleta perdón un segundillo pueden pueden pensarlo mientras ya vengo está bien o no qué quieren hacer quieren tener un break ustedes también yo lo único que quisiera ahora nada más antes de cerrar la clase es quiero mostrarles un machote de una base de datos como yo la manejo y el formato del abstract que yo quiero que usemos pero que también pueden haber otras formas entonces ya vengo voy a dejar a dejarlo igual abierto y ya vengo tal vez como unos 5 o 10 minutos gracias 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 por ver el video.